Muy bien, once y ocho de la noche. Tiene este hombre una pasión por las orquídeas increíble, ¿Ah? En su casa creo, según me han contado, tiene sesenta macetas con orquídeas de lo más variadas, ese es su lado romántico, ese es su hobby, él está casado con Talía, una mujer encantadora, además tiene tres hijas y ha querido ser boxeador, ha sido, no, boxeador no, ¿No? Me va a corregir toda su biografía, ha sido un carnicero, no saben, dicen que está carne, pero a la velocidad del rayo, y bueno, pues cuando se fue en un tiempo a estudiar afuera, regresó, en algún momento él fue el cocinero, el chef del restaurante de la Huaca Pulquiana, pero decidió abrir su restaurante Malabar, y ahora ha abierto Amas, y antes de darle la bien, te voy a dar la bienvenida de inmediato, ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. ¿Cuál es tu segundo apellido? Salazar. Muy bien, Pedro Miguel, es que afino Salazar. Nadie ha adivinado, te voy a leer las respuestas ya, y tú dices, sí, no, tibio, tibio, helado, ¿No? Ya, muy bien. Jorge se agarra, dice, esta fruta se llama cacao. No, es familia de cacao, pero no es cacao. Muy bien, melón. No. Recontrenado. Lejos, lejos. Lejos. David, ahí, ya, David, no te pases, pues, una mezcla de zapallo con papaya. No, 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 nada que ver. Marco Flores, zapallito chileno. No, ese que se vea Chile, nada que ver. Se vea, nada, nada, nadie adivinado. Ya, yo voy a adivinando. ¿Cómo se llama esta fruta? ¿Qué es esto? Es un macambo. Macambo. Macambo o majambo. En San Martín le llaman majambo, en Loreto le llaman macambo. ¿Y ya? ¿Podemos abrirla? Claro, ya está partido, porque lo hemos partido ahora en el restaurante que lo estábamos enseñando, mira esto. ¡Guau! Tiene un aroma. ¡Dios, qué fuerte! Muchísimo, ¿No? Y el sabor es muy complejo, es, es único este fruto, ¿No? Se parece un poco al durian en Asia, no sé si. Durian. Durian o durian. Ya. Que también tiene una, un aroma fuerte, inclusive ese fruto de nace está prohibido en muchos lugares por el, por el aroma que tiene. Miren esto, por favor, ¿Qué tal textura de la fruta? Y huele, tienes razón, es rara. Sí, pero es muy rica. Sí, seguro, tenemos que comerla, ¿No? En algún momento. ¿Se come directo? Sí, se puede comer directo, come. Tiene una pepa, mía. Si tenemos papel ahí, no lo podemos comer. ¿Como el, como el, como el pacay, no? Eh, más o menos, ¿Ah? Que me la, ya, como la chirimoya. Métele, métele, métele. ¿Le meto mano? Sí, métele mano. Dios, ¿Qué es esto? Mmm. Ay. Uy. A ver, a ver. Más de encontrar sabores. Así es. Todo tipo de sabores, ¿Ah? Mmm. Va a ser un poco melón. Sí. Está un poco, ese le falta madurar todavía, ¿Ah? Porque. Es rara. Se pone amarillo afuera, amarillo que se me rompe. ¿Qué haces con esto? ¿Qué cocina esto? Mira, las semillas se utilizan, las tostamos y le usamos como bocadito. Ajá. O la metemos en los postres, es como un snack, es como una nuez. Y la fruta, la puede, perdón, la pulpa, ahorita la estamos licuando, la estamos mezclando con miso y marinando pescado. ¿Con miso? ¿Qué es miso? Con miso es soya fermentada, es un puré de soya fermentado. Ya. Y lo marinamos y lo ponemos a la plancha. Y tenemos un paiche con macambo y miso, que está saliendo extraordinario. Tiene pelitos como el mango. Sí. Y también como la chirimoya, ¿No? Un poco. Un poco. ¿Y cuándo descubriste al macambo? ¿Cuándo fue? Al macambo. ¿Cuándo te enamoraste del macambo? Me enamoré del macambo hace, cuando recién viajé a Quito, la primera vez, que fue hace diez años, más o menos, nueve años. Y toda la fruta es así enorme. Sí. Crece más pequeño, un poco más grande, se pone amarillo, casi naranja por afuera. Ya. ¿Me prestas tu servilleta? Sí, por favor, es tuya. No, por favor, servilleta. Sí, ya acá. Vamos a partir, compartimos, compartimos. Yo me gusta de ti, que eres así, recontra, recontra, los dos somos recontra pueblo, ¿No es cierto? Así es. Bueno, entonces, señor, primero, mi programa. Te hará como un tomo la invitación. Para mí eres uno de los mejores cocineros de mi país. Muchas flores. Que nunca se, además, no te crees de nada. Me da roche, me da roche. Tu restaurante ya está dentro, está en el puesto sesenta y cinco. Sí, no, raro, ¿No? Increíble. No, a mí, para mí no es increíble, está bien, pues, si te esfuerzas. Pero y todo lo que has traído hoy día es cero, ¿No? A ver, esto es amas, esto es amas, esto es la nueva aventura que nos hemos metido en una entre locura y sueño que teníamos, ¿No? Ya. Entonces tenemos las frutas que estamos usando ahorita que está en estación. Esta has visto, pero esta no la has visto. Esto es una lúcuma de la Amazonía. ¿Lúcuma? Y esta es chiquita, porque crecen de este tamaño. Wow. Ahora huele esto. A ver. Esto huele completamente. ¿Las abierto? No, vamos a abrirla. Completamente distinto a la lúcuma costeña o andina. Mira, Dios mío. Esos pelos que salen. ¿Qué? ¿Esos pelos qué? No tengo idea. Primera vez que ves esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Primera vez que ves esto. Sí, no sé por qué salen esos pelos. Hay pelos. No, no salen pelos. Pero pelos de la fruta. ¿Qué tal ese olor? Es particular. Único. Claro, imagínate un helado de, yo siempre pensaba en helados. Es que este olor es alucinante. Qué rico huele, Pedro Miguel. Y es distinto a la lúcuma de acá, ¿No? Sí. ¿Dónde has encontrado esto? Dicen que la lúcuma se origina en la Amazonía. No sé, no tengo mucha, mucha información. Pero tienes que estudiar, ¿Ah? Eso sí. Sí, yo sé, yo sé. Ahí está. Pero esto sí, ¿Vas a comerla? Mira, la comemos. Qué bestia. Bueno, es seco, no es lo como de secas. Pastosa. Pero ahí tenés un traguito para que te enjuague. Mira, un trago, un trago amazónico. Esto es arasá. Le llamamos araceli. Esto es apodado por Cristian Mendayán araceli. Araceli. Uy, venla ya. Tremendo. Acá yo estoy disfrutando. Y miren, tiene, tiene su flor, su florcita, ¿No? Esto es una. Yo voy a tomar el chapchico. Dime, ¿Esta florcita es orquídea? No, no, no. ¿Una hojita? Eh, esta flor es de acá, de Pachacamac. Pero, ¿Me la tengo que tomar? ¿La tengo que comer? Sí, te la puedes comer. Sabe un poco a sandía. Es rica. Es dulcecita. Ajá. ¿Sabe a sandía? Tiene un poquito de dulce. ¿Puedo? Sí. De frente. A mí me encanta comer flores, además. Es rico. Es dulce. Mmm. Te pasa. Ya, a ver, saluda, entonces. Salud. ¿Qué voy a tomar, ah? No me emborracho. Ah, araceli. Te estás tomando araceli. Araceli. ¿Y qué es araceli? Es un trago chino. ¿Qué es? ¿Arasá con qué? Vodka, sake. Vodka, chino, Lucho Flores es el. Sí, acá está el maestro del bar. El maestro del bar ahí. Vodka, sake, ¿y qué más? Vodka, sake, bitter de naranja. Y jugo a araceli. Y jugo a araceli. O sea, esto me va a mandar. No, suavecito. Sake, vodka. Vodka. Si vamos al programa borrachos tú y yo, no sé, no sé. ¿Y eso qué estás tomando? Este es el chapchico. El chapchico es el duende de la, de la, de la Amazonía, ¿no? Es estos nombres. Chapchico. Chapchico, así le llaman en la Amazonía. Todos estos nombres los estoy aprendiendo recién. Eso, me encanta tu, tu, tu aventura culinaria. ¿Qué le has puesto? ¿Qué hoja? ¿Menta? No, sachaculantro. Esta así no te la comas porque es un poco fuerte. No, 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 sachaculantro, mira. Pero le da un aroma espectacular. ¿Es como un mojito? Prueba. ¿Esto qué tiene, Chino? ¿No te molesta la misma cañita? No, para nada. Tiene este de raíces. Cocona si te raíces. Uy, si te raíces. Camu camu. Está bueno, ¿no? No es afrodisiaco, ¿no? Porque acá, un poco, porque todo, pues, ¿no? En la selva cuando tú vas dicen ya R, C, S, S, S. La selva es increíble porque tiene todo este lado que todavía no conocemos que es ese lado que sana, que cura, sí, claro. Que te da bienestar y todo ese lado místico y afrodisiaco que tampoco hemos explorado mucho, ¿no? Está, vamos a ir a una pausa. Creo que todos, incluido yo, estoy sorprendida porque hay frutas que en verdad yo nunca he visto en mi vida y eso que viajo bastante por la selva. Estos son los famosos, este, sacha tomate, berenjena, tomate de árbol, ¿no? Los conocen. Es que la gente no viaja mucho, ahí está, lo pueden ver en mí. Ese es un fruto que es andino, pero también amazónico, ¿no? Es el ande y la amazonía se abrazan, ¿no? Y ese es un perfecto ejemplo. Ese es el limón ruboso o toronja le llaman en Iquitos y es el limón que usan en Iquitos, ¿no? Grande, ¿no? Y hay más grandes y este está medio verde, se pone amarillo cuando está maduro. Distinto al limón. Muy aromático, ráscalo así, muy aromático. Distinto al limón que... Un poquito más dulce, pero es más aromático y eso es interesante porque ahí... ¿Puedes hacer ceviche con esto? Sí, perfectamente. Perfectamente. ¿Esta fruta que es peludita? No, no es peludita, media aromática. Eso parece escama, ¿no? Sí, parece tortita. El aguaje, el aguaje. El aguaje, ahí está, ¿lo ven? Ahí tienes dos variedades, una variedad, otra variedad. Sí, tenemos que hacer un concurso, ¿no? Nadie adivinó, se perdieron una cena en amas. Esto... Guayaba, guayaba como... Guayaba, muy bien, estoy aprendiendo también. Esto... Ese es el cacao. Ah, así es. Acá tienes dos variedades también de cacao. Qué bonito es el cacao. Parece papallita, ¿no? Podríamos partirlo también, perdón. Sí. ¿No tienes un cuchillo? Sí. Y vámonos a la pausa, parece, y partimos el cacao. Ya, dale, y ahí te partimos esto. Ya, y yo lo lamento. Pues chicos, ¿qué voy a hacer? Les di pausa, les di tiempo, ¿ah? Para que adivinaran. Vamos, vamos. Tenemos que hacerles alguna pregunta de consuelo, porque una cena en tu restaurante. Vamos, vamos. Aquí hay varias, ¿ah? Aquí hay varias. A ver, elige cuál, ¿qué? Pero ya has dicho todo. Esta es buena. Ya, a ver, ya, otro chance para todos los televidentes de No culpes a la noche. Muy bien, ¿qué es esto? Mírenla. ¿Cómo se llama esta fruta de la selva? El primero que adivinen en Facebook o en Twitter se llevará una cena romántica. En Amas, en Amas. En Amas. Me voy a la pausa. Adivinen, chicos, ¿ah? No les puedo soplar, lamentablemente. Me voy a la pausa. Estoy con Pedro Miguel Esquiafino Salazar, 35 años, un hombre que está haciendo patria, como digo yo. Está abriendo restaurantes que nos traen el sabor, el olor, la textura de la selva. Hacía rato que en Lima necesitábamos restaurantes de este tipo. Y él, que tiene un lado aventurero y temerario, pues se animó, abrió Malabar y ahora acaba de abrir Amas. Vamos a celebrar la selva con él esta noche. Regresamos con Pedro Miguel Esquiafino.